¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y nos encontramos desde Monterrey, Nuevo León, en la Tienda del Sol. ¿Y qué creen? Estamos en una edición más de Todos Ganan Jugando de Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy venimos a jugar nada más y nada menos que con los juguetes de Jazz Wars de la línea de Fortnite. Y pues vamos a iniciar un nuevo torneo para ver quién es el más rápido construyendo con los materiales un pequeño cubo. Así que no se muevan porque aquí arrancamos. ¡Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia! Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! ¡Perfecto juego amigos! Llegó el momento de la primera semifinal y vamos a presentar a nuestros participantes. Nuestra primera participante es Valeria. ¡Un fuerte aplauso para Valeria chicos! ¡Ok! Nuestro segundo participante es Emilio. ¡Fuerte el aplauso! Tercer participante, Juan. ¡Pásale Juan por favor! ¡Eso! ¡Que se escuche la porra! Después nuestra cuarta participante, Stephanie de este lado. ¡Bravo! ¡Ok! Recuerden que la regla más importante es el primero que termine de armar su cubo con los materiales es el que va a pasar a la siguiente fase. ¡Ok! ¡Venga! Entonces esto va a arrancar en 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Se valen los aplausos! ¡Se van a gritar! ¿Quién ganará? ¡Ganará Emilio! ¡Ganará Juan! ¡Estefanía! ¡Diego! ¡Valeria! ¿Quién ganará chicos? ¡Muy bien! Aquí tenemos una táctica. Primero ponerlo en el mantel y luego empezar a armar. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Diego lleva 2, 3 piezas! ¡Estefanía! ¡Ya vamos casi por la cuarta! ¡Una sola pieza a los chicos! ¡A Diego le faltan 2! ¡Estefanía una! ¡Ok! ¡Vamos a tener una ganadora! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Le faltan dos! ¡Que encaje bien! ¡Estefanía! ¡Diego está a una sola pieza! ¡Una sola pieza Diego! ¡Muy bien! ¡No está nada! ¡Están a nada los dos! ¡Revisión! ¡Tenemos un ganador! ¡Fuerte el aplauso para Diego! ¡Muy bien Estefanía! ¡Estuviste a nada! ¡A nada! ¡Muy bien Diego! Y chicos ustedes no se muevan porque vamos con la segunda eliminatoria. ¡Perfecto juego amigos! ¡Llegó el momento de la segunda semifinal! Y ahora vamos a tener los segundos concursantes. Y vamos a empezar nada más y nada menos que por Francisco. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡De este lado Francisco! ¡Seguimos con Jair! ¡Eso! ¡Que se note el apoyo chicos! ¡Tercer participante! ¡Randy! ¡Vámonos! ¡Randy si trae porra! ¡El próximo participante! ¡Eric! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y por último! ¡Adrián! ¡Fuerte el aplauso Adrián! ¡Ok chicos! ¡Manos arriba! ¡Ok! Esto va a ser muy cerrado así que tienen que estar muy concentrados y tratar de hacer lo más rápido posible! ¡Ok! Recuerden que si no ganamos no pasa nada, tendremos más concursos, más juegos y el ganador va a pasar a la final. ¿Estamos de acuerdo? ¡Arrancamos en 3, 2, 1! ¡A jugar! ¿Quién ganará chicos? ¡Francisco! ¡Yair! ¡Randy! ¡Erico Adrián! ¿Quién ganará chicos? ¡Se valen los aplausos! ¡Se valen las porras! ¡Acá le van a Francisco! ¿Quién más chicos? ¿Quién más va? ¿Quién más más? ¡Randy por atrás! ¡Muy bien! ¡Adrián! ¡Ok! ¡Está muy cerrado! Francisco tiene una muy buena forma de cómo armarlo. Primero lo puso abajo. ¡Ay! ¡Pero se le zapó! ¡Ok! ¡Yair está a una sola pieza! ¡A Randy todavía le faltan dos! ¡Ay! Francisco, Yair, Adrián o Eric. ¡Randy! ¿Quién ganará chicos? ¡Tenemos un ganador! ¡Francisco! ¡Fuerte el aplauso chicos! Pero no se preocupen, como aquí todos ganan jugando. Mis compañeros Luz y Lalo les van a entregar una bolsa de dulces. Recuerden que va a haber más concursos. Y mi estimado Francisco, no te muevas. Porque jugamos contigo y con Diego. Y con otro participante más en la final. ¿Ok? ¡Fuerte el aplauso chicos! Ustedes, amigos, no se muevan. Porque ahorita venimos con la tercera semifinal. Ya estamos de vuelta a juego amigos. Llegó el momento de la tercera y última semifinal. Y vamos a empezar con nuestros concursantes. La primera es Nathalie. ¡Fuerte el aplauso para Nathalie! De este lado Nathalie, pásale por favor. Muy bien. Segundo participante, Víctor. ¡Fuerte el aplauso Víctor! El tercer concursante, perdón. Tenemos a Tadeo. Eso Tadeo, muy bien. Cuarto concursante, Ramsés. Y por último de este lado, Roberto. ¡Fuerte el aplauso mamá! Si gusta, puede apoyar a Roberto solamente por esta ocasión. Vamos a iniciar en tres, dos, uno. ¡A jugar! ¿Quién ganará chicos? Se van a hacer los apoyos, las porras. Tadeo, Víctor, Ramsés, Roberto y Nathalie. ¿Quién ganará chicos? Muy bien. Tadeo ya lleva dos. Víctor lleva dos o tres me parece. Ramsés ya lleva dos. Muy bien, Roberto ya lleva tres. Muy bien, muy bien chicos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Se vale, se vale ayuda. Muy bien. Falta una sola, una sola pieza. Tadeo, Ramsés. Víctor está a nada. Víctor, una sola pieza. Una sola pieza de Víctor. A Víctor no le falta una pieza y terminar de armar. ¡Listo! ¡Ganador! ¡Un fuerte aplauso para Víctor chicos! Pero no se preocupen porque aquí todos ganan jugando y mi estimada Luz, vamos a pasar con Luz chicos, les vamos a entregar unos dulces por participar y jugar con nosotros. Víctor, tú no te muevas porque vamos a jugar la final, que se va a poner muy interesante chicos. Y los demás, pasamos por nuestros dulces, no se preocupen y no se muevan chicos porque va a haber más concursos, más juegos y seguimos aquí en Todos Ganan Jugando de Juegos Juguetes y Coleccionables. Listo juego amigos, llegó el momento de la final de nuestro torneo de construcción con los amigos de Jazz Wars, con la línea de Fortnite. Y bueno, pues vamos a darles una pequeña entrevista a los ganadores de las semifinales. Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Nervioso. ¿Está nervioso Diego? ¿Qué tan difícil fue prepararte para este torneo Diego? Sí. No, bueno, está un poquito nervioso, no se preocupen. Francisco, ¿cómo estás el día de hoy? Bien. Bien. Bien, ¿qué estrategia vas a utilizar para ser campeón esta tarde? La misma. La misma de las semifinales. Perfecto. Y por último, Víctor, llegaste al último pero te metiste a la final. ¿Qué tal? ¿Estás emocionado por eso? Pues sí. Pues sí. Sí, nervioso. Bueno, ok, chicos, pues ya saben las reglas. La única diferencia de esta final es que tienen que armar dos cubos. El primero en armar los dos cubos se va a ganar un juguete de Fortnite. Y los demás también se llevan un regalo. Ok, chicos. Dos, uno, a jugar, a armar, chicos. ¿Quién ganará dos cubos? En este caso van a ser dos cubos. El primero que arme dos cubos se lleva un juego de nuestros amigos de Jazz Wars de la línea de Fortnite. Ok, Francisco tiene una muy buena táctica. Primero lo pone sobre la mesa y después lo arma. Diego lo está ocupando. Muy bien, Diego. Venga, Víctor. Víctor se va a la segura también armándolo con sus manos en el aire. ¿Quién gana, papás? ¿Quién gana? Francisco, Diego o Víctor. Venga, venga, venga. Recuerden, papás, ustedes van a participar. No creo que no quieran porras ustedes. Francisco, Diego o Víctor, chicos. ¿Quién ganará? Aquí ya tenemos el primer cubo. Dos piezas. Una. Uy, cuidado. Estamos a nada, chicos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Tenemos un ganador. Fuerte el aplauso para Víctor. Pero Diego y Francisco no se preocupen, chicos. Pasamos con Luz. Muchas gracias por participar. Vente, Víctor. Víctor, te hago entrega de tu cofre de Fortnite. Nada más y nada menos. ¿Y qué crees? Te voy a dar tu kit de juegos, juguetes y coleccionables. Juguete. Y tu pin oficial también de juegos, juguetes y coleccionables. Va. Va a tomarse una fotillo. Y fuerte el aplauso para nuestro primer campeón, chicos. ¡Bravo, Víctor! El día de hoy nos encontramos desde Monterrey, Nuevo León, en la tienda El Sol, jugando con nuestros amigos de Jazzworks con la línea de Fortnite. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a concursar con papás, así que arrancamos. ¿Están listas, chicas? Ok. La primera concursante de este lado tenemos a la señora Verónica. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! También tenemos a Lore. ¡Fuerte el aplauso! Y por último, Jacqueline. Pásale de este lado, por favor. Ok. Ya conocemos la dinámica. La primera en armar su cubo con los materiales de Fortnite va a pasar a la final. Ok, chicas. ¿Estamos listas? Manos arriba. Y gritamos. ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¿Quién gana, chicas? ¿Verónica, Lore o Jacqueline? ¡Venga, Lore! ¡Verónica! Jacqueline está a una sola pieza. Recuerden que todo tiene que embonar. Todas las piezas tienen que embonar. ¡Una ganadora! ¡Casi en récord mundial! Jacqueline. ¡Fuerte el aplauso, Lore! ¡Estuviste a nada! Pero no se preocupen porque aquí todos ganan jugando. Pasamos con Luz. Entregamos nuestros dulces. Muchas gracias, Vero. A Lore y Jacqueline. Nos vemos en la final. Ok. Y vamos con la segunda semifinal de los papás, chicos. No se muevan. Estamos de vuelta a juego, amigos. Llegó el momento de la segunda semifinal. Y seguimos jugando con los papás. Así que en este caso tenemos a mamá, Enzi. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos a papá Juan también. Flandes. Y Marisela. ¡Fuerte el aplauso, chicos! Ok. Con eso ya las reglas. Dudas. El primero en armar su cubo pasa a la final con mamá Jacqueline. Ok. ¿Listos? Manos arriba. Y jugamos a arrancar en 3, 2, 1. ¡A jugar! ¿Quién ganará, chicos? Recuerden, las cinco piezas embonan y tienen que terminar haciendo su cubo con los materiales de Fortnite. Ok. ¿Quién ganará? Marisela. Flandes. Juan. O Enzi. Chicos. Sí se puede. Se va a le echar porra, chicos. ¿Quién ganará? Estamos a nada. Estamos a nada, Juan. A Flandes también le faltan aguas. Una. Recuerden que todas tienen que embonar, chicos. ¿Quién ganará? Venga, venga. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Voy a decir algo. Esto está a mis dudas porque aquí todavía no está bien separado, Juan. Tenemos un ganador. ¡Fuerte el aplauso para Flandes! Muy bien, chicos. Pero no se preocupen porque aquí todos ganan jugando. Pasamos con Luz para entregarle sus premios. Muchas gracias por participar. Flandes, nos vemos en la final con Jacqueline. Ese va a ser bueno, ¿eh? A ver quién gana. Y ustedes tampoco no se muevan, chicos, que es la tercera semifinal. Ya estamos de vuelta a juego, amigos. Llegó el momento de la tercera y última semifinal con papás. Y bueno, vamos a presentarlos. Tenemos a Adrián. ¡Fuerte el aplauso! A Víctor Emiliano. Tenemos a Mario. Y a Justin también de este lado. Ok, chicos. Acercámonos a la mesa. Todavía no tocamos nuestras piezas. Recuerden que son las cinco piezas de los materiales. Y el primero en armar su cubo pasa a la final. ¿Ok? ¿Alguna duda? Y vamos al conteo en 3, 2, 1. ¡A jugar! ¿Quién ganará, chicos? El primero pasa a la semifinal. A la final más bien con Flandes y con Jacqueline. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Una sola pieza. Falta por allá. Acá faltan dos. Aquí falta una. También una para Víctor. Tiene que estar totalmente armada. Que encajen todas las piezas. Ok. ¡Ganador! Tenemos un ganador, Adrián. ¡Fuerte el aplauso, chicos! Pero, chicos, ustedes no se preocupen. Pasamos con Luz por un regalo. Porque aquí todos ganan jugando. Y Adrián pasa directamente a la final. Y ya no se muevan ustedes, juego, amigos. Porque vamos directamente a la final. Listo, juego, amigos. Llegó el momento de la gran final del torneo de papás. Así que, ¿cómo se siente el ánimo, chicos? Aquí en el Sol. ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a presentar al primer papá, que es el papá Adrián. Adrián, ¿cómo te sientes en esta final? Bien, bien. A ver si ganamos para el niño. ¡Eso! ¡Muy bien! Tenemos a Flandes. Bien, bien, bien. Están un poco nerviosos. Se nota un poco. Y por último, Jacqueline. Tranquila, bien. Ella está muy segura. Ya sabe que va a ganar. Vamos a ver si es cierto. Y, ok, juego, amigos. Llegó el momento de la gran final. El primero en armar los dos cubos con los materiales de nuestros amigos de Jazzworks de la línea de Fortnite. Se va a llevar un premio, obviamente, de la marca. Ok, ¿estamos listos? Sí. ¿Seguros? Manos arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Va a jugar, chicos! El primero que arme sus dos cubos será el ganador y el campeón de Nuevo León aquí en el torneo de Fortnite. De materiales de Fortnite. Ok, chicos, venga. ¿No hay porras esta vez o qué onda, chicos? Chicos, ¿Randy no le van a echar porras? ¿No? ¿No quieren que ganen? Ok, ¿quién va a ser el primero con el cubo? ¿Quién va a ser el primero con el cubo? Ok, el primer cubo ya está hecho por Jaqueline. Acá tenemos un poco de problema con Blades. Venga, Adrián, sí se puede, sí se puede. Dos piezas para que gane Jaqueline. No es por meter presión. Acá seguimos sin nada. Seguimos sin nada. A Adrián le falta uno. Sí se puede, Adrián. Tiene que embonar. Jaqueline está nada. Le falta nada. Ya tiene uno, Adrián. ¡Tenemos una ganadora! ¡Fuerte el aplauso para Jaqueline! Pero no se preocupen porque aquí todos ganan jugando. Adrián y Flandes pasan con mi compañera Luz para llevarse un regalo a casa. Tu pin oficial de Juegos Juegos y Coleccionables porque ya formas parte de la familia. Tu bolsa de dulces y nada más y más que tu cofre de Fortnite. ¡Fuerte el aplauso para nuestra campeona! Por favor, una foto, Jaqueline. ¡Fuerte el aplauso otra vez para la campeona! ¡Fuerte el aplauso para la campeona! ¡Fuerte el aplauso, chicos! Como pueden ver, tenemos muchísimos, muchísimos juegos, amigos. Porque nos encontramos desde Monterrey, Nuevo León, en la Tienda del Sol, jugando y grabando este programa. Y pues vamos a empezar con nuestro concurso de baile. Ya todos hemos practicado un poquito. Vamos a pasar uno por uno bailando los pasos de baile. Y es muy importante tener el aplauso y la emoción y la energía de los papás. ¿Ok? ¿Estamos listos, chicos? ¿Dudas, chicos, de los bailes? No. Ok. Nuestro primer participante que pasa al frente, por favor. ¡Yair! ¡Fuerte el aplauso, Yair, de este al lado! Ok, Yair. ¿Estás listo? ¿Nervioso? Sí. ¿Muchísimo o poco? Más o menos. Más o menos. Ok. Venga, Yair. El primer paso. Dice... ¿Cómo va el primer paso? ¡Muy bien! ¡Segundo paso! ¡Vámonos! Y tercer paso. ¡Fuerte el aplauso para Yair, chicos! Ok. Segundo participante, Juan. ¡Fuerte el aplauso, Juan! ¿Estás listo? Venga, Juan. El primer paso de baile. ¿Cómo va el primero? ¡Segundo! ¡Fuerte el aplauso para Juan! ¡Muy bien, Juan! Pasamos de este lado. Tercer participante, Adrián. ¿Listo, Adrián? Ok. Diceamos. Paso uno. Paso número dos. ¡Muy bien! ¿Y el tercero? ¡Fuerte el aplauso para Adrián! ¡Hasta con pose y todo! ¡Muy bien! Siguiente participante, Alfonso. Por favor, fuerte el aplauso. ¿Estás listo? ¡Venga, Alfonso! Primer paso. ¡Bien! Segundo. ¡Fuerte el aplauso para Alfonso, chicos! De este lado, Alfonso. Pásate de este lado, porfa. Ok. ¡Zoe! Vente de este lado, Zoe, por favor. ¿Estás lista, Zoe? Sí. ¿Nerviosa? ¿No? Venga, tú puedes. Ok. Venga, Zoe. El primer paso. ¡Eso! ¡Muy bien! El segundo. El tercero. ¡Fuerte el aplauso para Zoe, chicos! ¡Muy bien! ¡Tadeo, por favor! Yo te veo muy seguro, Tadeo. ¿Crees que puedes ganar este concurso? Sí. ¡Venga! Ok, Tadeo. Iniciamos con el paso número uno. ¡Venga! Paso número dos. ¡Vámonos! Paso número tres. ¡Venga, Tadeo! ¡Fuerte el aplauso para Tadeo, chicos! Ok. Los últimos cuatro. Pásale, Randy, por favor. Iniciamos. Paso número uno. Bien. Paso número dos. Él lo puso, ¿eh? Él lo puso. Paso número tres. ¡Fuerte el aplauso para Randy, chicos! Pásale, Steffi. ¿Lista? Sí. Venga, tú puedes. Iniciamos. Paso número uno. Paso número uno. Paso número dos. Paso número dos. Un poco más, uno más. Y paso número tres. Y por último, y no menos importante, Ramsés. Paso número tres. ¿Listo? ¿Listo? Venga. Paso número uno. ¡Vámonos! Paso número dos. Ah, como que nos trabamos un poco. Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y paso número tres. Paso número tres. ¡Eso! Muy bien, chicos. Perfecto. Aplausos para Jair. ¡Aplausos para Jair! Muy bien. Aplausos para Adrián. Aplausos para Alfonso. Muy bien. Un pasito al frente. Aplausos para Tadeo. Eso. Aplausos para Zoe. Aplausos para Juan. Aplausos para Randy. Aplausos para Steffi. Aplausos para Diego. Y aplausos para Ramsés. Aplausos para Adrián. Aplausos para Juan. Y aplausos para Ramsés. Aplausos para Jair. Híjole. Por favor, un fuerte aplauso al gerente de la tienda, El Sol. Va a ser de este lado. ¿Cuál es su nombre, humilde caballero? José Álvarez, para servirle. José Álvarez. Usted, que es el director de la sucursal, el gerente. Por favor, que baile también. No, 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 ya no nos van a querer regresar a jugar con ustedes, chicos. Para ustedes, ¿quién es el ganador? Apenas que aplaudan otra vez porque estuvo muy reñido. Un aplauso más. Aplausos para Adrián. Aplausos para Juan. Y aplausos para Ramsés. Está muy claro, es Ramsés. ¡Fuerte el aplauso para Ramsés, chicos! Le entregamos su dotación de dulces, todo. Y obviamente tu cofre Fortnite. Se llamaba. No, no es cierto. Y pues gracias también a todos, Juego Amigos. Estamos de vuelta, Juego Amigos. Como ven, seguimos bailando, seguimos pasándola bien con estos Juego Amigos. Y vamos con el paso número uno, chicos. Recuerden, vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Cambiamos con Disco. 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 Y por último, L. Muy bien. Seguimos, seguimos. Ustedes con el uno. El Juego Amigos es... Nuestros amigos del sol van a decidir quién va a ser el ganador. Ellos van a pasar. Si les tocan el hombro, están descalificados. El último que quede bailando se lleva nada más y nada menos que la piñata de Fortnite de Llama. ¿Ok? Paso número dos. Disco. Ok. Música, música, Lalo. Muy bien. Paso número tres. Ándale, que más nos gusta la L. Paso número dos. Disco. Eso. Paso número uno. Paso número dos. Disco. Disco. Paso número tres. Eso. Pura L. Ok. Paso número uno. L. Disco. Disco. L. En este momento ya nuestros amigos del sol pasan. Siguen bailando, chicos. Ustedes tienen que seguir bailando. Si les tocan el hombro, ya se sale. Paso número uno. Gracias, Tadeo, por participar. Disco. L. Disco. L. Disco. 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 Gracias, Juan. Fuerte el aplauso. L. 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 Paso número uno. A bailar. Eso, chicos. Eso, chicos. Hasta coordinaditos van. L. También si se cansan, eso va a ser que pierdan, chicos. Paso número uno. Va, Víctor. La L. Paso número uno. Paso número uno. Disco. 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 Paso número uno. Paso número uno. Disco. Disco. Gracias, Ramcés. Fuerte el aplauso. L. Vamos juntándonos un poquito más, chicos. Jair, vente de este lado. Paso número uno. Paso número uno. Uy, se acerca a Bere. ¿A quién sacará a Bere? Disco. 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 Fuerte el aplauso, Alfonso. Nos quedan solamente tres. L. Paso número uno. Disco. 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 Vamos a meterle un poco de intensidad. Disco. Disco. L. Disco. Disco. Uno. Ah, muy bien. L. Pura L. Disco. Eso. Disco. 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 Gracias. Tenemos dos. Adrián y Jair. Disco. Disco. L. Disco. Disco. L. Uno. Disco. L. L. Pura L. Pura L. Pura L. Se va a le echar porra, chicos. Disco. L. Fuerte el aplauso, chicos. Gracias, Jair. Tenemos un ganador. Adrián. Adrián, platícame, ¿qué vas a hacer con esa llama en tu cuarto? Dejarla así. ¿Así? Que se quede ahí para toda la vida. ¿No la piensas romper? No. Fuerte el aplauso para Adrián, chicos. Gracias, Juegos Amigos. Esto ha sido todo por hoy. Que nos tomen rápido una foto, Adrián. Muchas gracias, Juegos Amigos. Yo soy Checo. Esto fue Todos Ganan Jugando Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, El Sol, por dejarnos jugar. Y ahora sí que, Adrián. ¿Listo? Porque empieza, ¿eh? Una, dos, tres. Vámonos. Ya, nos vemos en su casa. Bye. Gracias por ver el video.